qué onda hoy vamos a abrir este de spartan collection tenemos el spartan mark 7 y el spartan gunner viene con uno dos tres con cinco sets de manos o puños cuatro armas y por así decir aquí en esta parte de acá lo que sería el visor del conmigo son las otras armas que serían un sniper rifle y un rifle de combate y dos máquinas aquí este sería el sport de marco 7 y este es el sport en con la mierda y ahorita los vamos a abrir está chido la el diseño de la parte de atrás de aquí también están estos deportes la verdad nada más me conseguí también tengo el de jorge pero el de george pero no creo que lo vaya a abrir la verdad si me costó algo conseguirlo después les enseño mi colección de después de espartan estos de 6 pulgadas quiero decirles me salió súper barato a 9 dólares y pues ahorita lo vamos a abrir bueno vamos a abrirlo los plásticos y la verdad ni idea cómo se abren estos la primera vez que abro uno doble no sé en méxico o en otras partes de lo que será del continente porque tengo varios la mayoría de los que me siguen son de méxico y de sudamérica y aquí en eeuu pero aquí la verdad esto no los vi nunca los vi en la tienda y los viene a encontrar en una tienda de descuento y pues buena suerte para mí pero la verdad no sé por qué no nos pusieron no estuvieron tan fáciles de conseguir miren ahí está el sport en mark 7 y el conmier les digo que viene con su visor aquí y la verdad no sé cómo chéquense cómo se ven estos así está bien son las manos la verdad creo que voy a guardar el empaque y los volver a meter aquí se ve chido el empaque pero pues como no he abierto los otros que tengo que vienen así en singles solitos y ni pienso abrirlos porque la verdad se ven súper chidos y la verdad es que sí que me costó algo conseguirlos que por sí que los revendedores no no perdonan y luego que se me hicieron muy difíciles conseguirlos hasta en el por lo regular los consigo en el ebay o en amazon pero sí estuvieron muy caros por eso ni había abierto nada de esto porque sí se me hicieron muy caros cuando los estaban vendiendo creo que este costaba como 26 dólares cuando salió y lo llegué a ver como en 60 y pues ahorita me lo encontré me lo encontré en la tienda de descuento ross ahí están las máquinas lo que se ve chido es lo que tiene atrás el background de color amarillo no sé cómo se ve no quiere salir no quiere salir no salió medio cuerpo es algo duro esto yo creo que sí la voy a poder usar no quedó tan mal pues ahora sí vamos a ver uh hasta se me fue el aire cómo queda esto tres me parece que todos son no sé cómo las voy a diferenciar ahorita o hasta esta de acá no sí sí se las pongo a diferenciar vienen de diferentes colores pero bueno ahorita las voy a juntar pues vamos a ver cómo están las figuras porque esta es la primera vez que abro una de estas les digo que ya tengo tengo varios Spartans que vienen en singles pero en el empaque solo no en empaque doble y no los he abierto y no los tengo así guardados ay cabrón se me fue el aire uh estoy un poco enfermo pero bueno vamos a déjenme acomodo aquí bien y y empezamos a ver las figuras bueno este pues aquí están las articulaciones con las que viene el Spartan tiene una articulación aquí en la punta del pie doble articulación aquí en lo que sería la rodilla y pues se mueve algo aquí la pierna el torso pues no tanto movimiento pero pues el movimiento y pues aquí está el como se ve el visor por dentro por así decir del Gugnia y se lo pone a uno y ahí está el casco del Gugnia muy chido muy chido aquí está el arma rifle de batalla viene de color negro con gris con muchos detalles igual aquí la la Magnum viene con muchos detalles color beige con negro y ya el cuello el cuello casi no tiene movimiento la verdad un poco de hacia delante y atrás y de lado a lado los brazos aquí tienen como esta creo que esa sería una doble articulación las manos para arriba y para abajo este igual para arriba y para abajo las puedes dar vuelta y no les saqué las manos pero por la forma las sacas y entran a presión y bueno y ahorita les oh la persona más chida que sería o el arma más chida sería esta el sniper se le ven unos buenos muy buenos detalles trae varios colores negro gris un poco más claro beige anaranjado y hasta la mira viene como de color azul y aquí se ve que trae un poco de anaranjado está chido creo que es lo más chido del set bueno no lo más chido les digo que yo no había abierto las figuras estas y pues si están bien lo malo es que no sé como que si se pusieron muy caras aparte de que no las podían bueno yo no las podía conseguir y si las podía conseguir eran pagar como el doble y pues no sé prefiero pagarme más bien por una de mega que una de estas pero pues está chido aunque sea tener un set textos abiertos ahorita se los muestro un poco más de cerca pues a ver ahí está la figura este tiene sus buenos detalles aquí le pusieron como si tuviera su desgaste de batalla este las sombreras son iguales de los dos lados pero vienen pintadas diferentes los antebrazos de la armadura de este lado es amarillo que el lado es rojo y pues dos colores son como opacos como que le quieren no sé como que en esta que le quieren tirar más como unos colores más este pues opacos menos llamativos también en la otra figura los colores no son muy brillantes y pues ahí está parado si se para muy bien no se cae vamos a ver por la parte de atrás esta es la figura está chida la verdad les digo que yo nunca había abierto abierto estas le compré una a mi hijo pero o sea yo abrir una no que la había abierto y si traen sus buenos detalles les diría que si las llegan a ver pues cómprensela pero creo que estos eran este estas figuras eran este exclusivas de target y pues obvio que en pues en norteamérica creo que nada estuvieron aquí en en lo que sería norteamérica nada no se estuvo en estados unidos y canadá méxico no creo y pues sudamérica menos vamos a acomodar esta espérame tantito y bueno está la figura del mark 7 el sport mark 7 es algo que le noté aquí es que los colores son como por así decirlo son poquitos más militares que los del sport en guarnier y y aquí los hombros o las sombreras vienen de diferente tipo de armadura ahí está la magnum y pues aquí está el sniper rifle y aquí también digamos que venía con su como una mochilita táctica por la parte de atrás oigan esto que se quita no sé después lo veremos vamos a buscarle les digo que nunca había abierto una de estas figuras pues sí me gustaron los monos que sí se pusieron muy caras y pues ya no me las voy a poder comprar estas porque me costaron baratas y la verdad no pienso comprar más de las figuras de jazz wears solamente querían sacar algunos vehículos y creo que no han sacado más figuras tampoco y pues ahí están las figuras les recomendaría que se las compraran pero pues está muy difícil sobre todo las personas que ven México Centro y Sudamérica este está o sea yo creo que si hay vendedores privados pero va a estar medio cabrón que las consigan pero pues mínimo ya se las mostré y si las dan comprenselas si están chidas pero les digo que si va a estar un poco difícil porque si aquí donde las se supone que las vendieron más no las pude encontrar hasta en una tienda de descuento y eso fue por pura suerte pero bueno ya es mucho hablar de cosas que en el caso hasta aquí el video espero les haya gustado y nos vemos para el próximo video